¿Cómo te sientes? Y con esta historia que está en nuestras manos, que es totalmente diferente, que las cosas pasan por razones que ustedes ni se imaginan, entonces está lindo poderle llevar a su pantalla algo innovador, algo refrescante, esto se hizo hace muchos años, que la gente que tuvo la oportunidad sabe de qué estoy hablando y los que no, la verdad es que se van a enamorar. Oye, es una producción que como bien dices ya se hizo con anterioridad, ¿cómo piensas tú que va a impactar esta nueva versión? Híjole, o sea, espero y es un deseo que impacte mucho y que la gente se enamore, pero todo es un volado, al fin y al cabo nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con todo el amor, con todo el respeto, con toda la pasión para que la gente se enganche. Yo estoy seguro que tenemos en nuestras manos una historia hermosísima, divertida, con tintes divertidos, con tintes de drama, con tintes de... No de suspenso, pero es como un dramedy muy hermoso, con un melodrama muy rico, entonces creo que eso a la gente le va a gustar y creo que hace falta también, porque todo lo que estamos viendo ahorita en la tele está un poco denso, está muy pesado, entonces va a ser como, va a venir a refrescar. Oye, sobre todo, ¿cómo fue que te enteras tú que vas a formar parte de este proyecto? Hice un casting y cuatro callbacks y ya al final pues me dieron la noticia, yo estaba terminando un proyecto, estaba a punto de empezar una escena, yo estaba grabando en Oaxaca y contesté y nada más escuché felicidades. Y ya terminé la escena, me fui para allá solito, me persigué, agradecí a Dios infinitamente y ya. Oye, ¿cómo has preparado este personaje? Si bien apenas están comenzando grabaciones, bueno, lleva un proceso previo el preparar cada uno de los personajes, ¿no? Sí, la verdad es que tanto, bueno, Rolando como Luis Manso hemos tenido mucho trabajo en mesa, interacción con los personajes, desde punto de vista personal, desde como actor, para ver de qué forma lo queremos abordar, ¿no? Obviamente de la mano de su dirección. Y creo que la dirección va a ser sumamente importante en este proyecto. Este proyecto es un proyecto totalmente, nos vamos de memoria, que regularmente no es así, hablando de una novela o de, sí, de una novela. Entonces la dirección, la forma en la que la vamos a grabar y eso es diferente, creo que eso le va a dar mucha naturalidad, mucha frescura y vamos a encontrar, como actor se encuentran cosas diferentes también. Si bien esta producción se alarga hasta el próximo año, ¿qué más vamos a poder ver de ti en 2024? No, pues en 2024 termino, nadie como tú, a finales de enero y estreno esto en junio, entonces yo creo que ya la gente se va, o sea, va a tener mucho de Brandon en 2024. Oye, pues compártenos tus redes sociales para que la gente pueda seguirte. Claro que sí, es Peniche Brandon, Twitter, bueno, ahora se llama Meta, ¿no? Meta, ex, ex. Y en Instagram, Peniche Brandon también.